¿Qué es el jurado de la competencia? Igual que los que están compitiendo, pero después todos se sientan, ven la batalla 17 veces, rebobinan, a ver qué le dijo, a ver cómo se movió y ahí todos tienen un criterio mucho más amplio. Y lo que hacen es, no, acá ganó este, acá ganó el otro. A mí me encanta que la gente tenga su opinión, que esta batalla para mí la ganó este, la ganó el otro. Pero siempre guardando un respeto, ni siquiera para los competidores que no tienen nada que ver en este caso de los resultados, sino de los jurados. Que están ahí por algo, que se sientan ahí a hacer un trabajo y están votando en un minuto. Entonces, bueno, hay cosas que son, hay veces que pasan casos que voy a decir, no entiendo cómo este tipo votó a esto. Y también uno lo hace viéndolo desde un video. Pero también hay que saber que ese tipo estuvo en vivo y que el sonido sonaba de otra forma y llegaba de otra forma, la gente se sentía de otra forma. Y todo, todo influye, todo tiene que ver, todo se deja llevar. Entonces, eso, cada uno tiene su opinión, está perfecto. Y simplemente respeto a la gente que está juzgando en ese momento porque no es fácil, no es fácil sentarse. El jurado ahí no le están pagando ni nada y se están poniendo el lugar para que le tiren palo ahí. Y después se quejan cuando nadie quiere ser jurado. Es así. Nos encuentro underground, pasa eso. Porque mucha gente no quiere ser jurado para no recibir críticas que digan que este, porque lo votó al otro, porque es amigo. Y a mí, por ejemplo, yo voy al JALA y me siento ahí y trato de hacer lo mejor que puedo y me veo 50 batallas, ¿no? Y tratar de ponerle la misma atención a todas y todos. Somos seres humanos también, ¿eh? Y a veces nos sentamos ahí y estamos... Y nada, y por más que haya jurados que les paguen para hacer su trabajo, cuando son jurados ellos, los tipos también están poniendo su cara. Entonces, no creo que ninguno quiera quedar como que está cagando a alguien o algo. Todos tratan de hacer su trabajo lo mejor que pueden y lo que saben. Y los gustos de cada jurado son distintos. Les puede gustar más como rapió uno que el otro. Y van a ver un montón que les va a gustar más como rapió el otro. Es simplemente eso. Lo bueno es que, como se hagan de jurado, siempre traten de separar las aguas lo más posible. De creus distintas, de competencias más grandes, de ciudades distintas. De palos distintos, que se sepa que no tienen nada que ver uno con el otro. Porque si organiza una creu, un evento, y ponen todos los jurados de la misma creu, y hay alguien de esa creu compitiendo, se van a cebar automáticamente más con el amigo. Por más que vayan a ser imparciales y vayan a votar a quien tengan que votar, siempre va a haber eso. Y si el otro lo gana merecidamente, van a estar los que van a decir, lo votaron porque el amigo capaz que el tipo los palició a todos. Y se merecía ganar, pero como había dos jurados de la misma creu, va a estar, no, no, este ganó porque... Entonces, cuanto más se separan las aguas, mejor para todos, es todo más democrático. Y nada, se ve un poco más la realidad, que se yo. ¡Suscríbete al canal!